Este es el corazón del distrito 27, aquí estamos apoyando al pueblo cubano que se ha tirado para la calle. Sabemos que ya el pueblo no tiene medicina, no tiene ropa, no tiene zapatos, no tiene electricidad, no tiene agua. El aeropuerto está apagado porque no hay electricidad y ahora no tiene miedo. Por eso estoy aquí solidarizándome, no solamente en Miami, mi distrito, el corazón de la pequeña Habana, sino también por todo aquel cubano que se ha tirado para la calle, que sepa que no está solo y que quiero que me mande a través de las redes sociales sus denuncias. Cualquier tipo de información que yo pueda saber en el Congreso Federal, lo quiero saber. Usted identifíquese, mándeme la información, mándeme video, mándeme fotografías, y ahí estoy con ustedes. En el Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, yo, su congresista, María Elmira Salazar, quiero que usted sepa que estamos muy vigilantes y que estamos con ustedes. No solamente yo, todo un pueblo, un exilio, aunque está aquí, lo recuerda, lo quiere y que todos somos uno. Y queremos libertad para ustedes también, como la tenemos nosotros. Cuenten conmigo. Paso del huracán Ian por la isla, que además la dejó sin servicio eléctrico, los cubanos, doctor Fernando, han salido masivamente a las calles. A exigir que les sea restablecido el servicio. Mañana se cumple un paso del huracán y más del 60% de la isla sigue sin luz en este momento. Las protestas llevan ya cinco días y se han registrado en La Habana, donde han sido multitudinarias y también en otros municipios del país, como La Playa, El Vedado, Arroyo Naranjo. También en los barrios de La Habana, como Habana del Este, Puentes Grandes, La Palma y Mantilla. El portal web de noticias sobre Cuba y que además es crítico al régimen de Díaz-Canel 14 y medio, ha destacado, doctor Fernando, un barrio en La Habana que se llama Nuevo Vedado, que históricamente siempre había sido revolucionario, pero desde el paso de la huracanía, que llevan además más de 100 horas sin luz, afectando unas 5.000 personas, sus vecinos fueron los primeros en salir a protestar, entonces pidiendo que se restablezca el servicio de luz. Los manifestantes, compañeros, doctor Fernando, están saliendo a las calles, trancando las vías con barricadas, también cantando consignas, tocando cacerolas, pidiendo al régimen que vuelva la luz. Las protestas también han dejado un hecho particular, y es que los vecinos del barrio de La Habana del Este, doctor Fernando, han contado que durante las protestas que se desarrollaron el viernes, los agentes de la policía no los agredieron en ningún momento, sino que más bien los han dejado manifestarse sin problemas. Parece que es un apoyo de los agentes de la policía. Sin embargo, también se conoció que la respuesta de la dictadura ha sido que agentes de seguridad del Estado estén vestidos de civil y también reclutas del servicio militar para que lleguen a las manifestaciones armados con palos para agredir a los ciudadanos que están en las calles exigiendo que se restablezca el servicio. Y, doctor Fernando, parece que la preocupación del régimen liderado por Miguel Díaz-Canel es bastante grande, pues trascendió o se conoció a través de un artículo publicado por el diario The Wall Street Journal que Cuba, que el gobierno de Cuba habría enviado una petición de ayuda al gobierno de Estados Unidos para que les ayudara a salir adelante de la crisis que ha provocado la huracanía y que también pudieran ayudarles para que se arregle los daños que causa el huracán y se restablezca el servicio de luz. Así estará de desesperado el régimen con estas protestas que ha tenido que recurrir a Estados Unidos supuestamente pidiendo ayuda. ¿Cómo le parece? Pues, bueno, pidan ayuda a cubanos. 63 años de comunismo y este es el resultado. No son capaces de arreglar unas redes eléctricas después de un huracán. Válganos Dios.